¡Hola chicos! ¿Cómo están? Venimos con otra clase con el profe Kids para mejorar la creación de su contenido y hoy se tratará acerca de cómo mejorar el audio de tu micrófono para cualquier software al que lo quieras enviar. Si quisieras mejorar la calidad de Discord, ojo, casters, mejorar la calidad de sonido de tu micrófono en Google Meet, en Zoom, en Microsoft Meeting, etc. Cualquier software que necesita de tu micrófono para poder hacerte escuchar con los demás, puedes mejorar la calidad de ese sonido para hacer que suene glorioso, delicioso, hermoso, precioso. Eso es lo que haremos el día de hoy. Vamos a trabajar con un software que se utilizó en uno de mis videos anteriores. Por aquí arribita les va a aparecer una tarjetita para que puedan ir para allá a utilizar ese software, introducirse, saber cómo manejarlo y cómo configurarlo para llegar a este punto sin problemas. Ok, vamos a comenzar. Muy bien, el software que vamos a utilizar se llama Voice Meter Banana. Ya vimos cómo configurarlo por ahí en la tarjetita y aquí en este momento ya lo tengo listo para poder comenzar. Vean, lo que tenemos que hacer primero es seleccionar uno de los hardware inputs como mi micrófono. El micrófono que yo voy a utilizar en este caso será este pequeño que tengo aquí. Doy clic izquierdo en este lado, utilizo mi micrófono que se llama Tornor TC77 Audio Device, le doy clic y ahora en este momento el software ya está detectando el audio que yo le estoy inyectando a través de mi voz y el micrófono hacia el mismo software. Ahorita lo que tenemos es conectado el audio de mi micrófono con el software. Y en este software nosotros vamos a hacer todas las modificaciones necesarias para hacer que suene bellísimo. Y desde este software los vamos a mandar a cualquier otro software que vayamos a necesitar en nuestra computadora. Una de las primeras cosas que podemos hacer es balancear los sonidos muy bajos y los sonidos muy altos. Para eso podemos realizar una compresión. La compresión acerca a los sonidos bajos a un nivel de volumen más adecuado y baja a los sonidos muy fuertes a un volumen más adecuado para que no exceda cierto volumen. Y el promedio de volumen pues se maneja en un rango un poco más pequeño. Podemos ponerlo en .5 a 2 dependiendo de cómo esté funcionando su micrófono. El mío yo lo voy a dejar en .5 después de hacer unas cuantas pruebas. Ahí está. Gate. Este elemento llamado gate es una puerta que le permite o no entrar al audio. Si tiene cierto nivel le va a permitir entrar y si no pues no. En este momento está totalmente abajo, no tiene ninguna tolerancia, entonces puede pasar a todo el audio necesario. Pero si nosotros queremos que cuando estemos calladitos no se escuche nada, ojo que cuando esta barra se está moviendo es que significa que el micrófono está captando audio. Y si nosotros queremos que estar calladitos y no se escuche nada, vamos a tener que ajustar este gate. Funcionará de la siguiente manera, nosotros vamos a subir este elemento que está aquí, este pequeño controlador que está aquí. Lo vamos a subir hasta el punto en el que cuando estemos callados no se escuche nada. Bien, en este momento ya no se mueve la barra, está en 1.4. Les recomendaría subirlo un poquito más, vamos a subirlo a 1.8. Ojo que esta parte no la vamos a tocar. Ahora que ya tenemos adecuada la señal que está captando el software de nuestro micrófono, lo que vamos a hacer es enviarla a una de las salidas digitales. Tenemos la salida digital B1 y la salida digital B2. Ojo que si ustedes se quieren escuchar, pueden seleccionar, se siente muy extraño escucharse a sí mismo cuando uno habla con un poquito de delay. Pueden seleccionar la salida de audio donde ustedes tengan, por ejemplo, sus audífonos o sus bocinas. Yo puedo seleccionar aquí mi salida de audio de mis audífonos. Y puedo hacer notar el cambio entre la compresión y la puerta de ruido. Bueno, y si quieren dejar de escucharse, denle clic y ya. Vamos a enviar esta salida, esta entrada de micrófono, hacia una salida de audio digital. La enviaremos hacia la salida B2. Bien, ya está en la salida B2. Y si se dan cuenta cuando yo estoy hablando, aquí en la salida B2 se alcanza a notar que también entra el sonido. Ya después de haber hecho 1 la compresión, 2 el filtro de la puerta de ruido y 3 vamos por lo siguiente. Vamos a hacer una ecualización. Una ecualización que nos va a ayudar a mejorar muchísimo las frecuencias vocales. Las frecuencias que nosotros utilizamos al hablar. Para esto, le vamos a dar clic derecho a donde dice EQ. Ustedes lo van a encontrar de esta manera. Ahora, lo que nos resta es hacer una ecualización con 5 sencillos pasos que les voy a explicar a continuación. Estos pasos me van a ayudar a mejorar muchos aspectos para amplificar, mejorar, embellecer, tratar y hacer más maravillosa la voz. Ojo, ojo. Antes de comenzar, les voy a dar un preview de cómo se escucharía el micrófono antes del ecualizador. Aquí se encuentra mi micrófono antes del ecualizador. Estoy tomando la salida de audio. Yo les voy a enseñar cómo, no se preocupen. Pero así se escucha. En este momento, lo primero que debo de hacer es quitar las frecuencias bajas con un filtro pasa-altas a una frecuencia de 90 Hz. ¿Por qué? Porque las frecuencias que se encuentran abajo de 90 Hz son aquellas que están relacionadas, como por ejemplo, por el ruido del simple micrófono, por la alimentación que está tomando el micrófono. Y bueno, vamos a quitar esos elementos de ahí primero. Entonces, vamos a utilizar un filtro pasa-altas. Lo seleccionamos. Y ahora vamos a cambiar la frecuencia hacia 90 Hz. 89.1 está súper bien. Bien. El segundo paso es eliminar las frecuencias lodosas. Eso que llaman muddy frequencies. Esas muddy frequencies son muy, muy... Es como extraño de interpretar. Pero son como los sonidos graves que opacan a los sonidos agudos. Es como cuando suena más o menos así... Ese tipo de sonidos son los que vamos a tratar de bajarle para que no opaquen a la claridad de la voz. Bien. ¿Dónde se encuentran estos sonidos? Estos sonidos usualmente se encuentran en los 200 y 500 Hz. Entonces, voy a tomar con este pequeño filtro que se encuentra aquí. Voy a moverme hacia los 500 Hz. Voy a bajar un poco como 2 dB. Está bien. Y voy a abrir un poco este filtro para que pueda tomar esas frecuencias inadecuadas. Aproximadamente en 350. Aquí está. En 350. Entre los 200 y los 500 Hz. Aquí se puede notar 200 y 500 Hz. El tercer paso que vamos a hacer es que le vamos a purificar un poco la voz. Y le vamos a dar más brillo para que suene hermoso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para lograr esto? Primero, vamos a eliminar las frecuencias más altas con un pasabajas. Vamos a utilizar uno de los filtros más lejanos. Y vamos a utilizar un fecultor de frecuencias pasabajas. Ok, nosotros nos vamos a concentrar en eliminar todas las frecuencias que estén más allá de los 18 kHz. Entonces empezamos a subir esto hacia 18. Y ya estamos muy cerca de los 18 kHz. Ahí lo vamos a dejar, ese filtro pasabajas. Y luego, para poder hacer que la voz suene como un poco más clara, vamos a poner un filtro de tipo Q en los 8 kHz. Justo aquí estamos, alrededor de los 8 kHz. Lo vamos a subir entre 1 y 1.5 kHz. Aquí subo los kHz. El cuarto paso será añadir presencia a la voz. Usualmente, las frecuencias entre los 4 y 5 kHz pueden llegar a tener más solidez, más firmeza. Y vamos a amplificar esas frecuencias. Puede llegar a variar un poco dependiendo de la tonalidad de voz de la persona. Vamos a ponernos en medio en este momento los 4.4 y le vamos a dar una amplificación de 2.5 dB. Vamos por el quinto paso. Vamos a mejorar las frecuencias clave de la voz. Las frecuencias clave usualmente se encuentran entre 1 y 2 kHz. Entonces, vamos a darle un boost a esas frecuencias. Vamos a hacer que suenen aún mejor. Le vamos a dar una amplificación. Vamos a ir a 1.5 kHz. Le vamos a dar una amplificación de aproximadamente 2 dB. Démosle 2 dB. Hasta aquí nos detenemos porque ya pudimos darle lo necesario a las partes claves de la voz. Lo que hicimos fue quitamos las frecuencias bajas. Eliminamos frecuencias lodosas. Purificamos y le dimos más brillo a la voz. Añadimos presencia a la voz. Y mejoramos las frecuencias clave. Cabe destacar que cada voz va a sonar diferente. Y las frecuencias en las que vamos a estar tratándolas va a ser un poco diferente. El chiste es estar jugando con estas frecuencias para poder lograr que su voz suene preciosa. No se salgan de los rangos de frecuencias que les mencioné para 5 pasos clave que vamos a utilizar para poder mejorar la voz. Jueguen y hagan que su voz suene hermosa. Lo que tenemos que hacer ahora es activar el ecualizador dándole clic izquierdo. Y ahora que está activado, ya la salida de aquí, esta salida de audio, es la que está mejorada. Lo que nos toca hacer ahora es llevar esta salida de audio hacia el software en que nosotros queramos que pueda tomar el audio mejorado de nuestro micrófono. Vamos a hacer una prueba con Discord. Voy a Discord. Y en Discord me voy a User Settings. Y en User Settings voy hacia Voice en Video. Y en Voice en Video, en lugar de tener mi micrófono Toner, yo tengo Voice Meter Aus Output. Que Voice Meter Aus Output corresponde a esta salida auxiliar de audio. Este sonido que se está reflejando acá se está yendo hacia Discord. Y Discord está tomando eso. Bueno, si quisieran llevar esto, por ejemplo, a Google Meet o a Zoom o así, lo que tienen que hacer es ir... Por ejemplo, yo voy a iniciar una llamada de Google Meet. Ahí está Google Meet. Creo una nueva reunión. No voy a necesitar mi cámara. De hecho, lo estoy usando veces. No pasa nada. Ya tengo una nueva reunión, chicos. Y lo que tengo que hacer es ir a las opciones. Configuración. Y aquí, en lugar de tener mi micrófono Toner, voy a tener mi Voice Meter Aus Output. La selecciono y aquí puedo ver que está reaccionando esta salida de audio como mi micrófono. Entonces, en este momento, quien estuviera conectado en esta llamada conmigo, estaría escuchando un audio mucho más claro y más agradable a sus oídos. Y chicos, mis casters hermosos y preciosos que nos llenan de vida y que nos dan la emoción de todos los esports. Ahorita que estamos utilizando mucho el Discord para poder hacer una llamada y conectarnos con personas a distancia. Esta es una excelente forma de poder embellecer su audio y hacer que suene muchísimo mejor en el stream de la persona en donde estén casteando. Por otro lado, si eres un profesor, como su servidor, pueden embellecer su audio para que sus alumnos no escuchen el tedioso... Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a utilizar MATLAB. Es súper molesto cuando escuchan ese ruido de fondo. Con esto van a hacer que su micrófono suene muchísimo mejor, va a escucharse con más claridad y va a captar un poco más la atención de sus alumnos para poder... Al decir, oigan, este profe pues suena bastante bien, no suena muy feo. Quiero hasta preguntarle, ¿cómo le hizo? Si quieren escuchar un pequeño preview de cómo se escucharía, se los pondré justo acá. Hola. En este momento, yo estoy hablando a través de la embellezación. La embellezación preciosa que le hicimos a nuestro micrófono desde VoiceMeeter. Ahora, que si ustedes quieren llevar esta salida hacia OBS, pues lo único que tienen que hacer es irse a Settings. Después de irse a Settings nos vamos a Audio y en Audio colocamos en un micrófono auxiliar, colocamos el VoiceMeeter Output. Le damos OK y yo ya la tengo renombrada como Discord. Esta salida es la que yo estoy manejando para poder hacer que el audio que llega a este micrófono con mi voz, que se va a VoiceMeeter, que le doy una compresión, un NoiseGate, una ecualización y sale de VoiceMeeter entre aquí a OBS. Por otro lado, si quieren seguir manejando los filtros que usualmente tienen que configuramos en otro video, aquí va a salir la tarjetita, pueden seguir utilizándolo. Miren, yo tengo las dos fuentes sin ningún problema. Y si no quieren que este audio de este micrófono se vaya a la salida B2 auxiliar, pues simplemente la deseleccionan y ya no se está yendo para allá. Y si quieren enviarlo hacia la otra salida auxiliar, pues entonces seleccionan la otra. Y si quieren enviarlo a las dos, pues seleccionan las dos. ¿Cuál es el problema? Aquí ustedes pueden controlar todo su audio. Todo con ese software llamado VoiceMeeter. También es importante mencionar que cada voz tiene frecuencias diferentes y cada micrófono capta el sonido de diferente manera. Entonces, existe la posibilidad de que la configuración que requieran ustedes sea un poco diferente. Mayor, menor ganancia. El chiste es probar cada uno de los filtros que les mencioné en las frecuencias claves que les mencioné y jugar con los valores para hacer que su voz se escuche perfecta. Pueden grabarse a sí mismos y escuchar posteriormente el video para ir haciendo ajustes o pedirle de favor a un amigo que los esté escuchando en la llamada o que los esté escuchando en el stream o que les esté echando la mano en la llamada de Discord para que pueda escucharlos o en el Meet o en Zoom, en donde sea, para poder hacer y tratar de que su voz se escuche lo mejor posible con esta solución. Y bueno, con esto hemos llegado al final del video. Ahora ya podrán enviar su audio súper embellecido para Discord hacia la persona con la que estén casteando. Van a poder enviar su audio súper embellecido para sus alumnos y van a poder hacer que se escuche mucho mejor, captar más atención, hacer que la audiencia que te esté escuchando pueda sentir más la claridad, belleza y hermosura y deliciosura de tu voz. Bueno chicos, entonces nos vemos en el siguiente video o en los directos de Twitch que son martes, miércoles, viernes, sábados y domingo a partir de las 8 de la noche en mi canal de Twitch que está apareciendo justo ahora. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto. Hasta luego.